Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a su canal, en esta ocasión les vamos a mostrar como limpiar unas botas de cocodrilo algunas botas exóticas, así que comenzamos Bueno pues como verán son unas botas de cocodrilo, cocodrilo y avestruz de esta parte, cocodrilo, avestruz, unas botas exóticas lo que vamos a hacer, les voy a mostrar como se limpian, como se lustran que no lleguen a resecarse, bueno vamos a lavarlos con jabón de calabaza así lavamos bien pasamos lo que es a secar bueno el siguiente paso que vamos a ponerle va a ser tinta, vamos a ponerle tinta negra, bueno pues son negros vamos a ponerle nuestro jacón todo lo que es el cerco bueno pues ya tenemos nuestra tinta ya todo pintada en nuestra bota, lo que vamos a hacer es cepillar bueno pues ya tenemos nuestra tinta ya todo pintada en nuestra bota, lo que vamos a hacer es cepillar hay personas que les gusta la bota brillosa, yo les recomendaría en este tipo de pieles, pues nada más mate si bien lustrado, bien pintado, bien lustrada la piel y pues así ya nos quedaría mate pero pues si las quieren brillosas igual vamos a poner lo que es carnauba negra y lo vamos a expandir bien de esta manera la vamos a hacer lenta para que pues aprendan a como aplicar nuestra carnauba recuerden no aplicar mucho, nada más con que nuestra brocha esté bien recuerden no aplicar mucho, nada más con que nuestra brocha esté bien mojada de carnauba pues la empezamos a disolver vamos a ponerle más carnauba pues para que sea nuestra piel más nutrida si les recomiendo mucho ponerle una vez al mes vamos a hacer la tinta después le ponen carnauba para que nuestra bota pues el de que no la usen, que la lleguen a guardar pues siempre se mantenga bien bien nutrida bien montada nuestra piel bueno ya tenemos nuestro carnauba lo que vamos a hacer es ponerle brillo uso de dos, este es Paxa bueno pues ahí, esperamos que nos patrocinen que muy pronto nos patrocinen en esta ocasión me voy a poner la que es marca de bolerito esta grasa no da mucho brillo sino que más que nada mantiene bien hidratada nuestra piel pues para que no se reseque nuestro calzado así que vamos a poner esta que es la de bolerito también por ahí patrocinennos por favor bueno entonces esto les vuelvo a explicar esta grasa no da mucho mucho brillo más que nada deja mate nuestro calzado, nuestra piel y pues mantiene mucho más conectada a cualquier piel de zapato vamos en estas son unas de cocodrilo con avestruz pecho de avestruz lo que vamos a hacer es acepillar vamos a darle tres pasadas a nuestra Jota y tu pariani hola 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 tal buenos días bueno pues ahí ya venimos nuestra tercera tapa de grillo podrán ustedes solo nos da nuestro brillo que le pusimos nada más nos da lo que es este más color y ahora lo que le vamos a poner va a ser nuestro look z en gel agarramos nada más cortamos esto es para nutrir mucho mejor nuestra bota y cualquier tipo de calzado pues muy recomendable aplicarla ya que es con un repelente para el agua vamos a aplicar también gel en nuestro en la parte de la bota que es el cuello ahí no le ponemos color no le ponemos ni grasa sino que puro brillito puro gel perdón pues para que se mantenga igual bien hidratada la piel no se reseque y así es como vemos que nos va quedando nuestra bota sin necesidad de pasarle el paño para sacar brillo vamos sino que nada más aplicamos nuestra tinta aplicamos carnauba negra brillo o grasa neutro perdón negra grasa o brillo o betún o pasta como lo conozco en otros países con un pañito de microfibra vamos a ver vamos a ver de esta forma eso es para disolver mejor nuestro gel vemos la parte del cuello vean nuestro resultado nuestro cabal es impecable no nos cuesta nada no nos cuesta nada amigos hacerlo desde su casa o taller en tener sus zapatos impecables bueno pues yo creo que si vieron como venían antes pues ya como nos ha quedado nuestra bota bueno amigos pues ahí está ya ha terminado con estos productos siempre se van a mantener sus botas hidratadas no se van a resecar vamos a que las guarden ahí por un buen tiempo también lo que les recomiendo es cuando lleguen y se saquen sus botas vengan en casa o zapatos compren unos ajustadores llegan se los sacan le meten el ajustador y pues ya no van a tener estos doblados que tenemos acá sino que ya cuando le pongan los calzadores pues siempre se mantienen en buen estado no se cuartean bueno lo que vamos a pasar es ponerle un poco más de tinta a nuestra suena o cerco como lo llame buenos días o como lo conocen en otros países aquí le vamos a poner lo que es carnauba incolora esto sirve para disolver bien nuestra nuestra tinta para hacer es como un fijador también que nos sirve así que recuerden cualquier duda o pregunta que tengan pues estamos para hacer viles cualquier pregunta sobre estas estas botas estas pieles exóticas bueno vamos preguntan sin miedo sin temor ya saben que yo estoy a toda disposición pues de contestarle cualquier pregunta que tengan cualquier duda que tengan pues de esto trata el canal de llevarles hasta ustedes pues un conocimiento mío a que ustedes aprendan a cómo lustrar sus botas que hacen tenis zapatos o lo que sea hasta en cuestión de charol bueno pues que aplicamos aquí fue tinta negra carnauba negra brillo negro del bolerito les dije que esa no da mucho brillo sino que más que nada da color nutre mejor nuestra piel y pues así tenemos nuestros resultados este es nuestro resultado que hemos obtenido hasta ahora así que pues los espero en el próximo video gracias a mi clienta que me dio la oportunidad pues de filmar de sus botas y de llevarles a ustedes un conocimiento mío así que sin más perdón muchas gracias nos vemos hasta el próximo video saludos